Hay dos actitudes que caracterizan el comportamiento de aquellos que están lejos de Dios. Aborrecer la disciplina del Señor y rechazar su palabra. Cuando despreciamos la disciplina del Señor, decimos a Dios, yo sé cómo conducirme, no necesito de sus consejos. Por rechazamos las palabras de Dios, decimos, soy lo suficientemente inteligente para saber lo que hay que hacer. Quien acepta la disciplina y las palabras de Dios está en el camino de la salvación y quien rechaza está en el camino de la perdición. Tú decides. Que el Señor te bendiga. Amén.